19 mujeres de alto auspicio recibieron su certificación del curso de ceramistas, actividad enmarcada en el taller de capacitación de oficios en obra, Mujeres en la Construcción, que lleva a cabo la Delegación Regional del Gremio y Prodemu. Nosotros como gremio, y ante un impulso fuerte de nuestra Mesa Directiva Nacional, partimos con este objetivo de poder incorporar más mujeres a nuestro rubro hace un tiempo. Como Cámara Chilena de la Construcción Iquique, hicimos un primer curso hace un año aproximadamente, en plena pandemia, en la que formamos un grupo de mujeres como trazadoras, que hoy en día se desempeñan con mucho éxito en diversas empresas, muchas dueñas de casas. En Prodemu estamos muy conscientes que el empleo de las mujeres necesita de algunos ajustes. Fortalecimiento de la innovación, pero también entrar en terrenos que han sido tradicionalmente de hombres, como por ejemplo la construcción. Y es por eso que la alianza que hemos hecho con la Cámara Chilena de la Construcción, específicamente para alto auspicio, en que vamos a poder certificar a mujeres y habilitarlas laboralmente en oficios para la construcción, nos parece una oportunidad inmensa y que nos gustaría replicar en muchos lados del país. El taller, que comenzó en el mes de mayo, tuvo sesiones online en diversas temáticas a cargo de Prodemu y posteriormente se realizaron clases teóricas y prácticas. Empecé a capacitar para poder hacer algo mejor y poder salir adelante y tener tiempo con mis hijos igual. Yo estaba en un curso de Sense y me ofrecieron entrar a Prodemu. Y ahí entré, me capacitaron y ahí empecé como a entrar a curso y llegué a este curso que me interesó porque siempre me ha gustado esta como de hombres que encontré genial que a las mujeres las capacitaran. La práctica estuvo a cargo de la Escuela Tecnológica de la Construcción y tuvo como escenario el proyecto Habitacional Luchando por un Sueño de la empresa constructora ACL. Y agradecemos enormemente los esfuerzos privados en esta materia. El hecho de querer abrir la puerta, de querer incorporar al mundo femenino, al mundo laboral, particularmente al mundo de la construcción, es un tremendo avance, es un tremendo hito porque representa muchas oportunidades. El propósito de este proyecto es seguir avanzando en la inclusión de las mujeres en el sector de la construcción y capacitarlas en los oficios más demandados en esta área.